Páginas de web en construcción. Curioso. Los operadores, a los que están aquí sentados, no les es nada raro esto, pero los operadores, no solo en España, en el mundo, o no les interesaba o no tenían ningún interés por venderte. Yo recuerdo haber ido a Telefónica a comprar Internet en el año 94, una conexión hasta Nueva York, y no nos la vendieron, pues que no lo ofrecían. Entonces tenías que ir a un operador internacional y te costaba de la época un millón de pesetas un 64K, un enlace, pues hasta allí, en Internet. Y hacíamos negocio, ¿eh? Claro, después vendías a 25.000 pesetas una conexión a 14,4 bits y el usuario pagaba esas 25.000 más el teléfono que hubiera utilizado. Bueno, y después ya a partir de aquí empiezan a crecer las redes ciudadanas, la TINET, todas las redes que en las distintas ciudades pues iban dando conectividad a las personas. Aquí no me quiero alargar. El problema de siempre, y lo seguimos teniendo, es que por desgracia la red del operador está en un sitio y las dependencias del usuario en otro. Y siempre intentamos utilizar redes que no tocan para conectarnos, para conectar la red de acceso es el gran problema. Hasta que se instale fibra, hasta los hogares, seguiremos así. Esto es iterativo. Y se han hecho miles de inventos, ¿eh? Desde la época que se hacía vía GSM, con el Bluetooth, que no sé qué, ahora el 3G, el 4G, os van a vender el 5G, pero la solución es una fibra, o sea, no hay nada más. En España, en cifras, desde el año 96 hasta el 2002, pues Internet ha ido penetrando poco a poco. Y hay dos hitos, que es el lanzamiento del acceso gratuito y la tarifa plana, que hicieron doblar el número de usuarios de Internet en los años, a principios de los 2000. Realmente fue tanto crecimiento que si aquí veis el tráfico acumulado en horas, esto es una línea exponencial, superaba la exponencial. Bueno, acabar diciendo que tenemos todo un equipo para investigar esto, un equipo de gente que no solo están aquí, sino que los nodos locales pues están en Jakarta, en Suba, en Bélgica, en Alemania, en Ecuador, Bulgaria, Sudáfrica, Líbano, China, Noruega, Canadá, entre otros, que nos ayudan a identificar cuáles son los pioneros de Internet en cada país. Y lo que necesitamos precisamente son esas historias desconocidas, estos antiguos correos electrónicos que marcan hitos, y, bueno, pues para preservar esta historia colectiva de Internet. Nuestro proyecto WeWoo ha recibido varios premios, y entre los más importantes en la Internet Society, y después pues vivimos de donaciones privadas, básicamente. Bueno, las instituciones públicas en este país, pues la historia no vende, por lo que sea. Y bueno, y este señor, de hecho, es a Binserv, como os decía, es uno de mis mecenas, que ayuda a que este proyecto siga hacia adelante. Hemos hecho una última publicación, fue de 2.000 unidades, que se acabaron en 24 días. La próxima que vamos a hacer en castellano, a finales de este año, pues vamos a hacer una primera edición de 15.000 unidades, con toda la información que habéis visto hoy. Y a nivel mundial, pues a cuatro hechos, tenemos más de 200 voluntarios repartidos por todo el mundo, y bueno, somos unos 10 del grupo del núcleo, y hemos entrevistado ya a más de 300 personas. Y acabar, que hemos visto el pasado, con una mirada muy rápida hacia el futuro, y siempre hablamos de nuevas tecnologías, este es el primer teléfono IP, pero este teléfono IP da años 75. Buenos días, Zona Ciencia, como os decíamos, vamos a comenzar. El que va a ser el primero de los ponentes que va a pasar por aquí este año es Adrián Llanes, un estudiante español, que se ha ido a Finlandia a trabajar en un proyecto realmente impresionante, como es que unos universitarios desarrollen un proyecto de un satélite, el cual está previsto que se ha lanzado en muy poquito tiempo, aquí a un par de años, lo que significa un avance bastante grande en el proyecto, un proyecto que empezó el año pasado, como me comentabas hace unos segundos, comenzó en 2010 como una prueba de concepto, y se han metido en esta vorágine, y están listos para lanzar, van a estar listos para lanzar, para el año 2013 o 2014, según las previsiones de lanzamiento. Es un satélite que, aparte de ser un satélite universitario, va a ser el primer satélite de uno de nuestros países europeos, como es Finlandia, y por lo cual supone un doble mérito, el de ser un satélite creado por universitarios, es el primer satélite de un país, lo cual supone un honor y una responsabilidad. Yo quiero, sin más, darle las gracias por estar aquí, porque sé que están con una agenda muy apretada ahora mismo con el desarrollo, y nada, invitaros a todos a que participéis en la charla, aportéis vuestras preguntas, también a la gente que está a través de internet, está en el streaming o en Twitter, que vaya haciendo preguntas, que se las vamos a ir lanzando aquí, porque seguro que hay muchísima gente que está muy interesada. Y como suelo decir habitualmente, la astronautica, la astronomía, no solamente cosa de gente en grandes laboratorios, en grandes instituciones trabajando, sino que se puede ir haciendo cosas poco a poco, como ellos lo han demostrado. Adrián, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la introducción. Bueno, lo primero agradecer al Campus Party, la oportunidad de mostrar este proyecto aquí. Bueno, mi nombre es Adrián Llanes, en teoría la presentación estaba preparada para que también el coordinador del proyecto, Jan Prax, viniera. No está aquí, pero nos ven desde Finlandia. Hi. Y bueno, voy a hablar sobre el Alto One, lo que va a ser, como ha presentado Fernando, el primer satélite que Finlandia va a lanzar al espacio. La palabra nanosatélite a veces confunde, no es que vaya a ser el primer nanosatélite, sino que es el primer satélite dentro de la categoría nanosatélite, pero sigue siendo el primero que el país lanza. Y la conferencia o la charla está estructurada de tal manera que vamos a analizar primero un poco la historia, cómo este proyecto nace, vamos a pasar a la misión científica, con la que el satélite va a partir, y vamos a analizar luego la tecnología. De alguna manera hay ciertos conceptos, sobre todo en la parte de ciencia, que son bastante complicados, no para vosotros, también para mí. La gracia hubiera sido que el coordinador pudiera explicarlo, desafortunadamente por cuestiones de agenda no puedo estar aquí, entonces voy a intentar dar algunas nociones, pero si alguno se siente perdido, se va a sentir igual que yo. Muchas veces es una parte muy específica a lo que se va a dedicar este satélite, y bueno, solamente unas pocas personas, como explicaré más adelante, son capaces un poco de comprender qué se trata de verificar en términos científicos. Y bueno, vamos allá. Bien, historia, un poco de historia. Lo primero que tenemos que hablar es de la Universidad Salto. ¿Qué es la Universidad Salto y por qué está lanzando un satélite? La Universidad Salto es la fusión de tres universidades, la Universidad Helsinki de Ingeniería, la Universidad de Arte y la Universidad de Economía, y un poco lo que ocurre es que Finlandia toma la decisión de que tienen que crear un organismo que de alguna manera esté en el top europeo de investigación respecto a ciencia, arte y economía. Para ello lo que cogen son pequeñas entidades, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, sino la Escuela de Economía, la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Arte las fusionan y crean esta entidad y se ponen una serie de objetivos. ¿Qué ocurre? Que todos estos campus juntos forman 20.000 estudiantes y de alguna manera eso hace que el Estado se centre mucho, bueno, hay una serie de presupuestos muy jugosos para esta entidad y se empieza a investigar a fondo. El nombre de la universidad viene un poco de Álvaro Alto, arquitecto conocido en Finlandia, bueno... Os habréis dado cuenta de que estas parecidas están en inglés, o sea, un poco la presentación general del proyecto, pero intentar explicarlo lo mejor que pueda si hay alguna duda. Respecto a la tecnología espacial dentro de la universidad, la Universidad Alto, como tal, no puede tener mucha porque tiene un año de antigüedad. Sin embargo, previamente, la Universidad de Ingeniería de Helsinki, la que la conforma ahora, tenía cierta actividad. Han colaborado mucho, sobre todo con la ESA y sobre todo en partes de radio. Finlandia es muy buena realizando toda la tecnología de radio y han tenido muchas contribuciones al espacio. A la vez, hay muchas empresas finlandesas que están contribuyendo con la industria aeroespacial, con diferentes proyectos de diferente manera. Curiosamente, independientemente de estas colaboraciones, el país nunca ha creado un satélite. Han hecho contribuciones en diferentes partes, pero no tienen algo que sea suyo. Aunque, sí hubo ciertos intentos a la hora de hacerlo. En los años 90, hubo dos satélites, o dos prototipos de satélites, que la Universidad de Ingeniería intentó desarrollar. El primero fue el FINSAT, que fue un satélite que se quedó en un diseño preliminar. De alguna manera no salió adelante, bueno, se quedó en la fase de lo que se llama el PR, simplemente lo que se debería hacer o cómo se debería hacer, pero no llegó a una fase de prototipado. Y luego estuvo el FINSAT. El FINSAT fue algo bastante interesante, porque era un satélite muy grande, para ser la primera vez que una universidad del país se ponía a hacerlo. Estaba ya incluso en fase de prototipado, pero les ocurrió algo. No encontraron lo que se llaman payloads, o una carga útil. No tenían algo que llevar al espacio. Cuando tú construyes un satélite, el propósito no es poner un objeto que esté orbitando y ya. Se ha hecho. Se han verificado una serie de leyes mediante esa actividad, pero a día de hoy cuando ponemos un satélite es porque queremos poner alguna pieza de tecnología que nos esté mandando información. Esa es la carga útil, el por qué se pone. En el caso del FINSAT, curiosamente, incluso llegando a una fase de prototipado, no consiguieron tener esta parte y el proyecto murió. No encontraron de alguna manera aquello que le hacía útil. Sin embargo, la universidad ha seguido contribuyendo. Sin ir más lejos, este año, la Universidad de Salto ha desarrollado la parte de radio del satélite SMOS. El satélite SMOS es el satélite que se ha desarrollado para el análisis de humedad terrestre y salinidad de los océanos. Entonces, en una misión cooperativa a nivel de Europa, la universidad ha diseñado la parte de radio. Por tanto, si hay experiencia, hay una serie de expertites, por decirlo de alguna manera, dentro de esta institución y se estaba preparado para realizar un satélite. No obstante, no se intentaba. Sin embargo, hay algo muy interesante. Con la creación de la nueva institución, ocurre que, bueno, esto del espacio vende. Vende de alguna manera. A nivel político, a nivel cultural, a nivel, sobre todo, científico es muy útil. Y la universidad dice, bueno, ¿qué tal si empezamos a promover un poco esto de mandar algo al espacio o estudiar las ciencias espaciales de una manera más práctica que podamos tocar? ¿Por qué? Muy sencillo. La gente que estáis aquí o, bueno, la gente que está viendo esto en streaming son gente o las personas tenemos pasión por este tipo de cosas. El ser humano, cuando mira al cielo, se siente un poco asombrado. Eso ha ocurrido desde el inicio de la humanidad. Y ha sido algo que siempre ha motivado a ciertos grupos de personas a ir un poco más allá de las miras a mirar qué es lo que hay ahí. Entonces, es un tópico muy interesante. Claro, es un tópico muy interesante pero el estudio del espacio requiere una parte de física muy fuerte. Es una cosa muy teórica. Sin embargo, a través de la ingeniería se puede poner en manera práctica. ¿Cómo? Bueno, hace unos años la Universidad de Stanford y el California Politecnica Institute crearon una especie de estándar llamado QVSAT que es, digamos, un estándar para pequeños satélites. ¿Qué ocurría? Estas dos universidades tenían cursos de tecnología espacial y sus estudiantes estaban muy interesados en lanzar satélites. Como es obvio, lanzar un satélite es muy costoso por diferentes factores que explico un poco más adelante. Pero, encontraron la manera a través de la estandarización y, bueno, el uso de ciertos materiales de crear pequeños satélites y lanzarlos y ponerlos en órbita. Eso ha creado una especie de marco universitario a la hora de realizar satélites que son los que estamos mencionando ahí. Son satélites pequeñitos, son muy baratos y están de acorde con un estándar. Son todos más o menos igual. Tienen unas dimensiones y una forma de fabricación igual. ¿Por qué? Porque una de las partes más importantes a la hora de fabricar un satélite es cómo lo vas a lanzar. Si tú tienes un proceso estándar, si está estandarizado, la forma del satélite y el cómo se opera en términos mecánicos es muy sencillo si varios satélites que hay que poner en órbita utilizan el mismo sistema. Es fácil crear de alguna manera una forma de lanzarlos de manera estándar. En el 2010, que era lo que me preguntaba ahora mismo Fernando, cómo apareció esto del satélite, la universidad crea un curso y dice, bueno, señores, vamos a ver lo que costaría o cómo tendríamos que diseñar un satélite a modo experimental. Igual que los cursos que hay en cualquier otra universidad, era un curso simplemente teórico. Se buscaba un poco la interacción de los estudiantes, captar pasión, intentar que la gente se centrarse en un proyecto pero nada que se pudiera tocar. Ocurre algo bastante curioso. Este curso se enfoca de tal manera que los estudiantes tienen la capacidad o tienen la libertad de proponer cualquier cosa, por loco que sea. Pueden proponer lo que sea, siempre y cuando tengan una base en la ingeniería y pueden de alguna manera fomentar o buscar una especie de proyecto que sea hipotético y presentarlo dentro del curso. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Cuando pones a mucha gente de la rama de ingeniería y les das este tipo de libertad, ocurre una serie de ideas locas en el cual, bueno, empiezan a aparecer un montón de proyectos. Anda, pues, podríamos hacer un nanosatélite que tuviera picos satélites adjuntos o podríamos poner un teléfono móvil que, por cierto, se ha hecho recientemente o podríamos hacer, bueno, no sé, algo loco, poner, intentar un satélite que llevara alguna parte de biología, etc. Pero el resultado de todo esto se materializa en algo, en un diseño final. Se encuentra la manera o se encuentra con los recursos de la universidad como, o como, no la manera, se escribe una especie de guidelines una especie de guía de cómo debería realizarse un satélite dentro de la universidad con esos recursos. Y se llegan a unas conclusiones bastante simples. El diseño tiene que ser realista, el satélite tiene que ser posible, tiene que ser posible ser construido a través de estudiantes por una razón muy sencilla. El material o, digamos, la fuerza de trabajo que tiene la universidad son los estudiantes. Y, a ser posible por cuestiones tanto políticas y a través prácticas, todo se debe fabricar en Finlandia. Bueno, ¿qué ocurre? Que en todo este proceso aparece un payload, una carga útil. Resulta que BTT, el Laboratorio de Tecnología de Finlandia, un laboratorio que ha contribuido enormemente en la industria aeroespacial, se entera de que este proyecto está funcionando, de que hay una especie de gente que está pensando en hacer un satélite y dicen, mirad, resulta que nosotros tenemos esta tecnología y sería muy interesante verificar que esta tecnología funciona en el espacio. Y, bueno, pues ocurre un poco todo lo contrario que había pasado en los años 90. La gente que tenía el satélite no lo lanza porque no tiene algo que lanzar, no tiene una carga útil y nosotros, que no teníamos el satélite, encontramos una carga útil. Coincidencias. En cualquier caso se encuentra un motivo y sobre todo un motivo científico para impulsar la investigación. Esto automáticamente evoluciona en algo. Tenemos que crear un satélite que conceptualmente sea posible desarrollar, es decir, que sea de bajo coste, que tenga de alguna manera, bueno, que sea posible lanzarlo mediante los recursos que tiene Finlandia y que se pueda, y esté vinculado con la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Se llega al concepto de los CubeSats, el estándar que cinco o siete años antes había desarrollado Stanford y el California Polytechnic Institute y nos encontramos con un diseño que podemos utilizar en el satélite y ahí empieza un poco todo. En ese momento el proyecto toma de manera, bueno, toma, se convierte en un proyecto oficial a nivel estatal y dentro de las universidades y una serie de organismos por una cuestión tanto patriótica como científica empiezan a colaborar con ello y nos encontramos con un proyecto y ese es el nacimiento de Alto One y ahí empieza el satélite, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, en el momento que tienes una serie de organismos que te están, en este caso, solamente uno que te proveía una carga útil y otros que te aconsejan de cómo hacerlo por la parte de ingeniería o por la parte de aeroespacial, se empiezan a desarrollar diferentes diseños. Entonces, respecto a la evolución se empieza con una cosa muy sencilla, un satélite pequeñito, ¿vale? Como es que se puede ver ahí que de alguna manera tiene que, como el payload que había, la carga útil que proporcionaba BTT era un espectrómetro, hablo un poco más adelante sobre ello, bueno, pues tendría que estar focalizado o tendría que estar orientado a que la misión fuera relacionada con Finlandia, es decir, que el satélite, además de ser finlandés, hiciera algo relacionado con Finlandia o tuviera datos científicos relacionados con Finlandia. Y bueno, pues empieza a haber una serie de diseños de cómo podría ser, o sea, una cosa pequeña, diseños estructurales que van dando conceptualmente cómo deberíamos hacer el satélite y de qué manera se debería proyectar. Pero bueno, para entender todo esto, tenemos que llegar a, tenemos que resaltar un punto y es que además de BTT que proporcionaba esta carga útil, aparecen otros dos organismos más que están muy, muy interesados en colaborar con el satélite. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la primera vez que Finlandia lanza el satélite, es una oportunidad tremenda para que todos aquellos organismos científicos que tienen instrumentos que se puedan poner en el satélite lo utilicen. Y empieza un poco el concepto de misión científica. Respecto a la misión científica, aparece, bueno, explicamos un poco la parte del espectrómetro, que es la parte, la primera carga útil que aparece y aquí tenemos que hacer una pausa un poco para explicar qué es lo que hace un espectrómetro. A lo mejor algunos de vosotros sois, o sois familiares o tenéis este concepto familiar, pero de alguna manera un espectrómetro es un elemento tecnológico, vamos a decirlo así, que lo que nos permite es aplicando el principio de Fabry-Perot con un interferómetro, es decir, una serie de espejos, nos ayuda a tomar imágenes en dos dimensiones en diferentes rangos de luz. Eso nos permite que a través de ese mecanismo de filtros que se ha desarrollado, que el BTT ha desarrollado, por primera vez un espectrómetro, que es una cosa bastante grande, se ponga en un aparato pequeñito. Es un concepto bastante novedoso respecto a principios físicos, es algo que está totalmente verificado y que se sabe que funciona, más que nada porque se ha comprobado en Tierra que este tipo de tecnología funciona, pero respecto a tecnología espacial, nunca se ha puesto un espectrómetro tan pequeño en un satélite. Y eso es la importancia o esa es una de las partes claves de Alto One, que vamos a ser los primeros en proporcionar este tipo de cámara que va a ayudar a tomar estas fotografías que ahora os muestro para qué sirven. Respecto a las especificaciones técnicas del espectrómetro, como podéis ver, es bastante pequeñito, el peso es bastante pequeño, son 350 gramos, sin batería, bueno, un poquito más con batería, y las imágenes que toma son en torno a unos 5 megapíxeles porque el espectrómetro ha sido adaptado para utilizar CMOS, los sensores que tienen las cámaras normales, y de alguna manera se ha verificado en tierra a través del uso de helicópteros y pequeñas naves tripuladas a pequeña altitud y lo que hace es tomar esta serie de imágenes. A lo mejor sois familiares o os parecen familiares esta serie de imágenes. Cuando tú tomas una imagen en dos dimensiones con diferentes espectros, diferentes canales de luz, eres capaz de ajustar el espectro de tal manera que puedes buscar ciertas partes o ciertos reflejos que te interesan. En el caso de aquí, en el caso de la presentación, esta diapositiva de aquí, la que veis con colores azules y rojos, esa es una imagen hiperespectral que lo que se ha tomado es o se ha buscado el rango de la polución. Es la zona de Helsing, la zona de Finlandia, si os fijáis, la zona de la derecha de Rusia, la zona roja indica polución, está indicando aquellas partículas que reflejan la polución y las otras partes son las partes claras. Este tipo de tecnología se utiliza también en usos militares a lo largo de detectar desde tanques, ver carreteras, etc. Es tremendamente dinámico todos los usos que se le puede dar a un espectrómetro. En cualquier caso, este es el primer motivo por el que lanzamos el satélite, por este tipo de carga. ¿Ocurre algo en todo este proceso? Como comentaba, otra organización, en este caso el Instituto Meteorológico de Finlandia, tienen a un hombre que ha inventado un nuevo concepto, un concepto muy interesante y que seguramente los aficionados de astronomía seáis familiares con él. Es el concepto de plasma break o freno de plasma. Para entender lo que es el plasma break tenemos un poco que explicar qué es el concepto de vela solar. El concepto de vela solar está enfocado o pretende que podamos lanzar satélites o podamos lanzar naves que utilizan la propulsión utilizando la radiación solar. Tú tienes el viento solar y a través de radiación solar ejerce cierta presión que puede mover las naves. ¿Qué ocurre? Es bastante complejo de hacer funcionar este tipo de tecnología. Se ha intentado, se ha intentado con... De hecho, la primera nave que más o menos la ha conseguido ha sido el Icarus lanzado por Japón y ha conseguido esta especie de propulsión. Tiene un problema. Para construir una vela suficientemente grande que aproveche la radiación del Sol como propulsión habría que construir una vela muy, 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 muy grande. Tan grande que a día de hoy los únicos proyectos que se plantean son pequeñas velas que puedan dirigir pequeñas partes de las ondas. Nada más. Pero hay un concepto que se ha encontrado cuando se... Bueno, que es un concepto que ha nacido en Finlandia. Este principio... Esta parte dentro del viento solar que es el viento eléctrico solar. El viento eléctrico solar lo que pretende utilizar no es la presión de la radiación solar. Pretende utilizar digamos aquellos protones que están en el plasma del viento solar. El concepto para entenderlo sería algo así como si tú pones... Supongamos que tenemos una sonda y tenemos varios pelos y esos pelos reaccionan de alguna manera a los protones que están dentro del plasma del viento solar vas a conseguir una propulsión. Vas a conseguir de alguna manera que se mueva. ¿Cómo se intenta verificar esto? Esto es algo totalmente hipotético. Se ha publicado hace poco y al nacer en Finlandia está dentro de nuestro proyecto la posibilidad de verificarlo y lo que se intenta probar es que esto funciona. ¿Por qué? Porque sería mucho más sencillo construir estas pequeñas tiras conocidas de alguna manera bueno, traducido un poco del inglés estas pequeñas cadenas que reaccionan a este tipo de protones que están en el plasma del viento solar a la hora de propulsarlo. ¿Por qué? Porque son muy muy finas. Se podrían fabricar cientos de ellas tremendamente largas y podrían impulsar las ondas. Pero para verificar esto aquí es un poco conceptualmente lo que se intenta veis la sonda en el medio tendría esta especie de pelos y a través del viento solar el plasma que contiene irían golpeando los protones de tal manera que se ganaría un impulso hacia la sonda y se movería. Esto a día de hoy tanto el concepto de vela solar como el concepto de viento eléctrico solar es de las pocas alternativas que tenemos ahora mismo para lanzar una nave realmente lejos. Algo que sabemos por las limitaciones físicas que tiene la propulsión utilizando cohetes es que no podemos lanzar un cohete que salga fuera del sistema solar. A día de hoy con los sistemas de propulsión que hay no podemos. Sin embargo con este concepto teniendo el sol como fuente de energía sería o parece posible que va a ser una de las maneras de lanzar una nave que no tenga este tipo de propulsión. Pero para en este caso verificar que el viento eléctrico solar funciona tendríamos que verificar primero el principio en sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo se pretende verificar? Bueno Pekka Yajunen que es el inventor de este concepto ha desarrollado de alguna manera un teter que es una especie de digamos cadena de aluminio con una serie de microsoldaduras que teóricamente si la ponemos en una sonda conseguiría esta impulsión. Ese teter tiene una diferencia de potencial que de alguna manera atraería los protones que lo golpearían y le darían cierta impulsión. Pero para comprobar esto no podemos coger una sonda poner esta serie de cadenitas y lanzarla. Sería tremendamente complejo. Vamos a intentar comprobar este principio en la Tierra. ¿Cómo? Muy sencillo. El satélite va a llevar este tipo de cadena y lo que se va a intentar es que el plasma que hay alrededor de la Tierra de alguna manera desacelere el satélite. ¿Qué relación tiene esto con la propulsión? Muy sencillo. Si el satélite tiene una órbita y lanzamos por ponerlo en términos conceptuales lanzamos una especie de cadenita de aluminio de unos 100 metros y los protones que están de manera bueno, protones y electrones en este caso solamente los protones que están circulando de manera libre en la atmósfera de la Tierra empiezan a golpear y a generar un vector inverso respecto a la órbita empezarían a desacelerar el satélite de manera que el satélite perdería altitud y caería y de alguna manera desorbitaría. Eso comprobaría o de alguna manera serviría para verificar que este principio funciona. Es bastante complejo ahora mismo se considera que si esto funciona sería el mayor descubrimiento después de la propulsión a través de cohetes entonces estamos ahí intentando saber cómo se va a hacer. Curiosamente este mismo sistema en una versión más simple va a ser lanzada por los estonios en un año y medio van a lanzar unos 10 metros de teter y van a intentar que el satélite desorbite. Aquí tenéis un poco la explicación conceptual si veis la órbita del satélite veis el teter que sería esta cadena de aluminio veis que los radientes de fuerza respecto a las partículas si golpearan sería contrario a la órbita el satélite perdería velocidad al perder velocidad la órbita se pierde el satélite desaparece. Es muy importante aparte de comprobar que este principio funciona para propulsar naves que funcione también para desorbitar el satélite porque ahora mismo tenemos un problema tenemos el problema de la basura espacial actualmente hay unos 20.000 objetos alrededor de la tierra que son basura espacial son desde micrometeoritos hasta partes de satélites etcétera etcétera podríamos desarrollar un método tremendamente barato a la hora de desorbitar satélites esto es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy y que no somos del todo conscientes finalmente el tercer payload o carga útil que ha aparecido y que se va a introducir en el satélite va a ser un monitor de radiación para monitorizar la radiación cercana a la tierra no es nada nuevo simplemente lo que se intenta verificar es que el monitor de radiación desarrollado por la universidad de Helsinki funciona va a ser el mismo monitor que se va a utilizar en la universidad perdón en la misión Bepi Colombo lanzada por la ESA en el 2014 que pretende llegar a Mercurio en el 2020 y lo que pretende nuestro satélite de alguna manera es verificar que este pequeño monitor funciona para luego cuando se lance a Mercurio bueno pues haber verificado que la tecnología previamente se comporta correctamente y hasta aquí acaba la parte de ciencia que era un poco la parte coñazo y la parte difícil de explicar que supongo que más de uno nos habrá enterado del todo y no os sintáis mal por ello es así es muy complejo sin embargo la parte de tecnología es un poco de lo que yo debería hablar que es la parte en la que yo estoy metido en el proyecto hasta aquí hay alguna pregunta si tenéis alguna pregunta por favor vale no hay ninguna pregunta continuamos la tecnología cuando se pone cuando alguien se pone cuando digo alguien una entidad o un organismo se pone a desarrollar un satélite se enfrenta a diferentes retos el primer reto es más que construirlo es los problemas con los que tendrá que construir o tendrá que pensar cuando construye el satélite ¿cuáles son los principales problemas a la hora de lanzar un satélite? sin duda el más crítico y el más importante es el lanzamiento ¿por qué? poner un objeto en órbita es tremendamente complejo no solamente por los costes que tiene por la nave que hace falta etcétera sino por las leyes físicas que están ahí entre ellas la aceleración y la vibración es tremendamente complicado testear en la tierra un satélite hay que generar ciertos factores físicos que no somos capaces o no tenemos laboratorios para hacerlo de manera correcta todo se basa en simulaciones aparte de los cambios de temperatura si a eso le añadimos que este es un satélite dentro del ámbito universitario realizado por estudiantes independientemente de que haya un presupuesto que nos permite realizarlo con calificación espacial nos encontramos con que tiene que ser tremendamente resistente y eso es uno de los mayores problemas no poder testear algo antes de lanzarlo muchos de los satélites actualmente es establecido un 53% que los satélites pequeños los CubeSats de los que he hablado antes un 53% no funciona cuando los pones en el espacio no se vuelve a tener nunca más contacto con ellos es muy muy complejo y este es el principal problema el lanzamiento hace mucho daño y es muy complejo de testear el segundo problema que tenemos es que una vez que ponemos el satélite en órbita comunicarnos con él hay una distancia tremenda tenemos poca autonomía eso significa que los equipos de radio no tienen mucha potencia por tanto va a ser complejo además bueno hay una serie de interferencias respecto a la distancia en la que está entonces se hace muy muy complejo comunicarse con el satélite es la segunda complicación o sea no poder comunicarte con el objeto que lanzas puede que esté funcionando pero no lo sabes una de las complicaciones añadidas al lanzamiento como críticas porque el tema de radio es algo que se puede solucionar con baterías o se puede solucionar con más ingeniería es el tema de la radiación electromagnética es muy muy complicado evitar esto y testear esto primero porque si quisiéramos generar la radiación electromagnética a la que va a estar sometida el satélite en la tierra bueno sería tremendamente complicado hacerlo a nivel universitario hay ciertos organismos como la NASA que tienen ciertos sistemas de simulación en los cuales pueden llegar a conclusiones de la radiación a la que va a estar sometido los aparatos electrónicos pero en nuestro caso no disponemos de eso así que nos basamos en puras simulaciones teóricas no hay manera de testearlo de una manera eficiente al igual con la radiación cósmica la radiación cósmica tiene el problema de que al trabajar con materiales electrónicos independientemente de que el satélite esté perfectamente protegido puede llegar el momento que después de dos meses el satélite empiece a hacer cosas raras ¿por qué? bueno pues porque el aislamiento no funciona del todo bien tienes pequeñas partículas afectando tus transistores de tal manera que el satélite se va al carajo y finalmente el vacío es bastante complicado construir o manejar materiales que sean resistentes al vacío por curioso que parezca hay materiales que sobre todo en electrónica que si no son construidos con las técnicas apropiadas directamente se evaporan y como mencionaba antes tenemos el problema de la basura espacial aunque parezca mentira y miremos el universo y parezca que está todo tan limpio está lleno sobre todo cercano a la tierra de estas pequeñas basura espacial esta basura espacial es tanto hecha relacionada con los humanos realizada por satélites que no desorbitan simplemente partes de naves que se quedan ahí etcétera o simplemente micrometeoritos pequeñas porciones de asteroides que están ahí y que como podéis ver se aprecia en la foto te pueden reventar el satélite y bueno eso es algo es bastante menudo comparado con lo que puede ocurrir incluso estamos llegando a un punto donde tenemos una saturación con las órbitas hay satélites y ha habido algún caso que otro en el que dos satélites han chocado en el espacio han coincidido las órbitas evidentemente porque no ha funcionado correctamente el sistema de altitud y han chocado y se han evaporado y ahora vamos a hablar un poco de como estamos haciendo el satélite las partes que tiene y como lo estamos estructurando la pinta que tiene el satélite es esta de aquí el satélite tiene unas dimensiones de 74 centímetros por 10 de ancho es una cosita más o menos así el peso es de 3 kilos esto está acorde con el estándar publicado por la universidad de Stanford y el California Polytechnic Institute y la órbita que hemos elegido está en sincronía con el mediodía del sol situándolo en Finlandia porque dado que el espectrómetro que vamos a utilizar y el monitor de radiación tienen que estar un poco enfocados a una misión relacionada con Finlandia en el mediodía cuando el satélite esté justo encima de nosotros va a ser el mejor momento para los instrumentos para tomar pequeñas muestras la energía de la que vamos a disponer es en torno a unos 8 vatios y bueno los payloads las cargas útiles es un espectrómetro un monitor de radiación y el freno de plasma que de alguna manera no es una carga útil simplemente es la manera de verificar este principio físico no es algo ni siquiera es algo es algo mecánico no tiene nada que ver con la electrónica el cómo se está atacando el concepto estructural es muy sencillo estamos en un entorno universitario es muy complejo coordinar a diferentes gentes de diferentes armas del saber para que queden un día a la semana dos días a la semana tres días a la semana y se pongan conjuntamente a hacerlo más teniendo en cuenta que es un proyecto que no está realizado en el ámbito profesional la gente lo hace porque quiere a nadie le pagan por hacerlo a día de hoy hay algún estudiante de doctorando que recibe remuneración pero los estudiantes lo hacen porque quieren de tal manera que hemos tenido que encontrar un concepto modular que de diferentes partes del satélite se puedan construir en diferentes facultades y se vayan pudiendo poner en conjunto a la vez esto ayuda a que tengamos un estándar de que estandaricemos el proceso de fabricación si el día de mañana queremos lanzar otro satélite a través de esta modularidad sería mucho más sencillo es bastante como podéis ver la estructura es bastante sencilla es una estructura de aluminio que tiene placas entre ella y ahí se van adjuntando los dispositivos electrónicos se puede ver un poco mejor aquí la pinta que tiene esta es la parte del satélite digamos por fuera iría cubierto por placas solares la parte que veis aquí abajo con los círculos es el espectrómetro y las cámaras y bueno la parte que está en vertical indica los diferentes sectores hay una diapositiva que lo muestra más claramente aquí se puede ver un poco más la estructura interna no sé si sois capaces a leer pero está un poco especificando la parte de abajo iría en las baterías el monitor de radiación iría en el medio y el sistema de control de altitud también iría al lado sobre el sistema de control de altitud que habitualmente es uno de los uno de los temas interesantes cuando se habla de satélites no puedo decir mucho más que nada porque a día de hoy es una caja negra es algo que se compra no tenemos recursos para desarrollarlo a día de hoy ningún satélite en el marco universitario ha sido capaz de desarrollar un sistema de altitud y es una cajita que pones ahí que de alguna manera estabiliza tu satélite cuando está en órbita es muy importante que nuestro satélite tenga cierta estabilización por el tipo de telecomunicaciones que utilizamos el espectrómetro está produciendo imágenes muy grandes entonces a la hora de mandar estas imágenes a tierra el satélite tiene que estar realmente mirando para nosotros porque la banda de radio que utilizamos la banda S tienes que tener visión directa con la antena receptora entonces el satélite si está si tuviéramos suponer que esta es la antena por la que vamos a recibir los datos no podemos tener la antena mirando hacia afuera que con otra serie de bandas es circular y llega a la tierra la antena tiene que de alguna manera apuntar hacia la tierra es tremendamente importante y eso es muy muy complejo estabilizar un satélite en órbita a una hora determinada en el día durante unos 12-15 minutos que es la visibilidad que tiene por la velocidad a la que va es algo tremendamente complejo entonces el ADAX la caja negra que ponemos ahí se va a encargar un poco de hacer ese trabajo de manera más sencilla bueno aquí veis más diapositivas sobre el diseño estructural el tipo de antenas que estamos utilizando para VHF bueno son unas antenas que se tienen que desplegar tengo una fotografía sobre la gente haciéndolas y un poco el diseño del sistema o el cómo funciona a nivel interno nos hemos bueno nos hemos decidido por el QSAT Kit es una pequeña placa muy sencilla es parecida a la de los teclados en la que nos permiten conectar diferentes pins electrónicos tanto de energía como de datos y las interfaces que utilizamos a la hora de comunicar son bueno pues puerto de serie LVDS son un puerto de serie un poco más rápido y el sistema de estabilización que si os fijáis sería la parte verde que está en la en la zona de la izquierda sería este pico ADAX que está totalmente externalizado se compra una empresa y se pone ¿vale? y aquí podéis ver la visión general de cómo está estructurado el satélite en la parte de la derecha tenéis las antenas tanto VHF como UHF la banda S la OVC si os fijáis esa parte roja esa es realmente la parte que yo hago dentro del satélite es el ordenador principal que ahora os hablaré un poco más a fondo y bueno tenemos el ADAX un tamaño una parte extra que todavía no sabemos para qué se va a dedicar el monitor de radiación que está en la parte de arriba y los sistemas de alimentación que están ahí bueno los diferentes voltajes que tenemos si alguien está interesado las interfaces son como he dicho antes interfaces serie y tenemos utilizamos I2C para comunicación entre payloads y para comunicación de datos que no tenga que ver que no tenga mucho flujo de datos grande por decirlo de alguna manera el diseño por la parte de electrónica no sé si lo apreciáis es más o menos así es también modular tenemos diferentes módulos de tal manera que la electrónica se ha dividido en la zona de radio la zona del ordenador principal la zona de navegación la zona de transmisiones etc. y la parte de los payloads los payloads son autónomos dentro del satélite el satélite podría seguir funcionando si el monitor de radiación o en este caso el espectrómetro deja de funcionar el caso del tether es algo físico entonces no se tiene muy en cuenta pero es tremendamente modular un poco muestra se muestra la parte de cómo está realizado el bus y una parte muy interesante es de dónde o cuánta energía sacamos el sistema eléctrico evidentemente viene del sol utilizamos células fotovoltaicas y se han hecho ciertos cálculos sobre cómo o cuánta energía vamos a tener y a día de hoy se ha calculado que el average o de alguna manera la cantidad de energía que vamos a tener normalmente va a ser en torno a unos 5 vatios que es más o menos suficiente para manejar una sonda de este estilo bueno un satélite de este estilo la simulación realizada ha sido de unas 15 órbitas para el cálculo de cuánto te varía cargarlo y bueno más o menos eso está un poco en el aire porque es muy difícil sin saber el peso final y saber cómo va la eficiencia de los paneles fotovoltaicos cuál va a ser la energía sin embargo se cuenta que el máximo si todo fuera muy muy bien sería en torno a unos 8,20 vatios una cosa así y bueno contamos con unos 7 y por ahora parece que las simulaciones funcionan la órbita la simulación de la órbita o lo que se pretende es que Finlandia esté allá arriba en el norte de Europa en medio día el satélite esté colocado encima de nosotros respecto a la parte que yo realmente hago dentro del satélite que es la parte de la computadora de a bordo nos hemos decantado por utilizar bueno la plataforma ARM como procesador realmente es una placa VR y lo que hemos hecho es coger todo esto y estamos haciendo un poco de cirugía estamos cogiendo un pequeño procesador quitándole todas las interfaces que no necesitamos poniéndole la RAM que creemos conveniente para el tipo de aplicaciones en este caso ahora mismo esa es la RAM que hay disponible pero es una locura si lo comparamos con otros satélites hay que tener en cuenta por ejemplo que el Spirit que estaba el hombre en Marte ahora va a estar durmiendo por la eternidad tenía 33 MHz y ahora mismo estamos hablando de que en este caso este computador es más que suficiente independientemente de que ordenadores como los que se lanzan a Marte o otro tipo de satélites son mucho más complejos en términos de radiación y demás a la hora de la frecuencia de la velocidad que tienen son mucho más lentos que lo que tenemos aquí ahora mismo respecto a los tipos de datos también estamos poniendo muchísimos datos tener un giga en un satélite es muchísimo pero hay que tener en cuenta que las fotos que vamos a sacar van a tener en torno a unos 10 megas entonces va a ser muy importante que el satélite tenga la capacidad de almacenar las fotos hasta que nosotros las recolectamos desde la tierra y bueno las interfaces son las interfaces más o menos comunes que se pueden encontrar en términos de electrónica en un ordenador de ese tipo no merece bueno es un poco el diagrama de cómo funciona a la hora de adquirir los datos pero de alguna manera el ordenador principal es el cerebro de la computadora perdón el cerebro del satélite tenemos pequeños microcontroladores que se encargan un poco del satélite sobre todo del uso de los payloads controlan el monitor de radiación y controlan también el espectrómetro pero podemos decir que toda la parte operativa de la misión y demás es ejecutada a través de este ordenador a bordo respecto al software que estamos utilizando bueno intentamos innovar bastante en este aspecto a día de hoy no hay ningún CubeSat que esté utilizando ningún nanosatélite que utilice Linux vamos a la apuesta a día de hoy es utilizar Linux como sistema operativo principal no el Linux que tenemos en nuestros escritorios o en los servidores evidentemente va a ser una versión muy pequeña y muy adaptada al propósito pero bueno de alguna manera en términos generales en los lenguajes utilizados a la hora de desarrollar el software pues es desde ensamblador al CC++ tiene que ser un software muy pequeño y muy simple tiene que ser también un software que se pueda de alguna manera te puedas deshacer de él no puedes tener un software que el satélite no funcione sin él tiene que ser tremendamente modular entonces si en algún momento el monitor de radiación se para y no funciona la parte del software que se encarga de eso tienes que apagarla no tendría sentido llegar a decir bueno pues hacemos un software del que el satélite dependa en todo momento son pequeñas porciones de software que funcionan la manera de hacer esto la arquitectura es un poco compleja pero bueno tenemos la parte de hardware que está ofrecida a través de la electrónica tenemos un kernel que en este caso va a ser linux adaptado y parcheado en este caso para que funcione como un sistema operativo de tiempo real de alguna manera eso proporciona la habilidad de saber que el satélite se conforma sabemos cuando algo se ejecuta y las prioridades de ejecución y aparte podemos convertir el satélite en un sistema determinista eso significa que en todo momento independientemente de lo que pase desde la tierra tenemos que saber qué operación está realizando el satélite si son las 11 de la mañana tenemos que saber que en ese momento está chequeando las comunicaciones si son las 12 está tomando una foto etcétera etcétera bueno se está desarrollando o estamos desarrollando una arquitectura un poco particular para esto intentamos que hacer que todo funcione de manera que hay una especie de organizador una aplicación principal que se encarga de lanzar pequeñas aplicaciones y esas aplicaciones se encargan un poco de ejecutar el propósito de la misión pues tomar una fotografía enviar datos a tierra chequear las temperaturas etcétera 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 como he dicho antes bueno el sistema operativo y lo que es el kernel en sí va a estar focalizado en comunicación utilizando I2C que es un bueno un protocolo de doble cable que permite comunicar diferentes interfaces de manera muy rápida y sencilla va a estar adaptado o parcheado en términos de software para que funcione como un sistema operativo de tiempo real estamos utilizando ahora mismo Open Embedded como la base de desarrollo porque de alguna manera ayuda bueno es fácil construir un pequeño sistema embedido utilizando esta técnica este framework pero bueno no sabemos cómo va a acabar intentamos que sea determinista que en todo momento sepamos cómo funciona y en qué paso está independientemente de las órdenes que si no podemos interactuar con él tiene que ser autónomo tiene que funcionar sin que desde la tierra le digamos haz esto haz lo otro e intentamos un poco meter el concepto de comunicación entre procesos es un concepto muy conocido dentro de la ingeniería del software pero a la hora de ser utilizado en satélites y sobre todo en satélites pequeños no está del todo implantado lo que intentamos de alguna manera es que el satélite gane cierta inteligencia a la hora de ejecutar el software es decir que si la batería si la parte de software que está encargada de la batería acaba de decir que tenga un 10% el software encargado de tomar fotos deje de tomar fotos el software encargado del monitor de radiación separe etcétera etcétera de alguna manera que el sistema sea autónomo y sepa reaccionar pero para eso requiere cierta comunicación entre las aplicaciones y hasta aquí es un poco la parte tecnológica de cómo está estructurado como podéis ver está todo basado en estándares abiertos tenemos mucho open source metido dentro y mucho software libre y a día de hoy es más o menos la misma vía que han elegido otros satélites sin embargo respecto a la parte tecnológica hay que resaltar es que el satélite de por sí es complejo tiene muchas cargas útiles y también la forma en la que está diseñando es tremendamente complejo no hay ningún CubeSat que tenga un ordenador de a bordo tan grande habitualmente se ponen pequeños microcontroladores y bueno nosotros estamos apostando por intentar meter este pequeño ordenador que podéis encontrar más o menos en un teléfono de los que tenéis en el bolsillo meterlo ahí y hacer que funcione más o menos la plataforma en cuestiones de arquitectura respecto a Ground Station bueno una parte fundamental de fabricar un satélite es tener un sitio donde luego puedas comunicarte con él esta es la parte más avanzada del proyecto porque es bastante trivial tenemos la estación de radio está localizada en Finlandia hay gente que se pregunta qué hace un español hablando de un satélite finlandés bueno yo también lo pregunto de vez en cuando pero aquí hemos acabado y ahí estamos estamos en Finlandia y esas son las coordenadas se ha puesto a funcionar en julio ya hemos empezado a recibir y estamos ayudando bueno recibiendo datos sobre diferentes pequeños satélites universitarios y ayudando a otros equipos a la hora de obtener los datos y más o menos va a ser equipada con la tecnología que se puede encontrar en cualquier estación de radio pues banda S VHF y VHF y bueno las diferentes frecuencias en las que operamos ahí están se han realizado algunos cálculos de la visibilidad que va a tener el satélite respecto a la tierra desde Finlandia porque es muy importante cuánto tiempo desde Finlandia eres capaz de establecer comunicación con el satélite y bueno pues ahí tenéis más o menos los cálculos que hay a la hora de comunicarse no son muchos no esperamos tener que se yo unos 15 minutos operativos de transmisión de radio con el satélite desde Finlandia y ahora mismo bueno ese es el proceso un poco de cómo se tienen los datos el diagrama es muy pequeño pero lo que hace la estación de radio es que tiene un rotor va siguiendo el satélite a medida que va pasando la órbita por encima y recibe los datos es bastante común si sois radioaficionados tenéis tiene que ser fácil de entender esto y ahora un poco ya acabando la introducción que a lo mejor ha sido es mucho material comprimido lo sé es un poco más o menos poneros cómo estamos haciendo esto y cómo no estamos o por qué lo estamos haciendo desde la perspectiva universitaria la comunidad que hay y cómo va evolucionando lo que se ha hecho es que construir un satélite independientemente del reto que supone esté tremendamente integrado dentro de la universidad que sea una actividad más hay bueno diferentes opiniones sobre esto pero desde mi punto de vista la educación práctica ayuda muchísimo sobre todo no se trata de un poco llegar a decir todo es teoría y no hacemos nada práctico lo que se ha hecho es bueno esto que os enseñamos que supuestamente así es como funciona un satélite y esto es lo que hace vamos a hacerlo y juntarlo entonces se ha integrado tremendamente con la enseñanza y está dando unos resultados muy buenos porque los estudiantes realmente es algo que no hemos inventado nosotros en Estados Unidos cuando empezaron a hacer todo esto se dieron cuenta de que la manera de motivar a la gente es tomar las llaves del laboratorio y ponte a currar en el satélite y es lo que estamos un poco haciendo se consigue que la gente bueno hacer un satélite es algo que llama la atención y la gente del área de ingeniería se siente atraída entonces de alguna manera estamos consiguiendo que muchas personas dentro de la universidad en torno a unas 50 estén dentro del proyecto otra cosa es que el proyecto no tiene ningún tipo de restricción es decir no tienes que ser un estudiante 10 ni tienes que ser un estudiante ni siquiera de la rama de ingeniería de aeroespacial vale con que tengas algo que aportar eso puede ser que seas muy bueno escribiendo documentación o que seas un gen haciendo diseños en simulaciones por ejemplo a la hora de hacer la simulación de temperatura de cómo van a ser los materiales tenemos de todo tenemos incluso gente de arquitectura que ha hecho los diseños estructurales con la ayuda de los ingenieros industriales entonces hay un poco de todo ha creado una serie de espíritu universitario muy interesante la gente está ahora mismo empujando por el satélite quieren hacerlo quieren construirlo y bueno tenemos la suerte de que contamos con diferentes organismos que nos ayudan y ahí estamos desarrollándolo todo esto bueno ha dado lugar como podéis ver a que nos demos alguna vuelta por el mundo hablemos de cómo lo estamos haciendo etcétera etcétera y muchas veces la gente cuando pensamos la gente de pie de calle cuando hablamos de ingeniería espacial nos imaginamos laboratorios como ha dicho Fernando super cerrados y gente de bata y demás y bueno en parte es así si te vas a organizaciones como la ESA o la NASA son lugares entidades científicas donde todo bueno pues aparece como en las películas pero realmente os voy a mostrar una serie de fotografías de cómo estamos haciendo ahora mismo cómo estamos prototipando el satélite sobre todo las partes mecánicas y cómo se hace y os va a parecer un poco de risa pero realmente esto que hemos hecho nosotros o que estamos haciendo aquí ahora es lo que han hecho otras universidades así es como se está construyendo bueno aquí veis algunas fotos de la conferencia aquí podemos ver si pasa ese es el laboratorio donde tenemos la famosa pizarra donde hacemos las historias en este caso hay estudiantes que están diseñando un prototipo de antena que acaban eso que evidentemente como se puede ver está hecho con la parte de los metros pero bueno todo el diseño mecánico es exactamente igual algo tan sencillo perdón algo tan complejo como puede ser una antena que va en un satélite ¿Hola? sí se puede se puede prototipar con elementos muy sencillos y luego empezar a construir en un entorno donde se cumplan las especificaciones que hace falta para este tipo de tecnología ahí se puede ver los diferentes prototipos o mockups maquetas que tenemos esta otra foto me han obligado a ponerla como incentivo de la enseñanza y más o menos a través de esta creación esta es la parte mecánica a través de este proceso digamos dinámico interactivo con los estudiantes haz esto tú encargas esta parte tú pones las antenas yo me he encargado de hacer el software entonces esto otro estamos construyendo el satélite y se está se está yendo para adelante y la lección aquí un poco es que por ejemplo aquí en la Campus Party tienes este proyecto de la sonda y es un poco eso que no hace falta un entorno tremendamente complicado para la industria aeroespacial por supuesto que sí que si quieres poner una nave en mercurio no lo vas a hacer en el patio de tu casa eso no vas a construirla ahí seguro pero cosas como pequeños satélites sondas o incluso elementos menos complejos es algo que se debería hacer dentro del entorno universitario y no solamente universitario se debería empezar desde el colegio un poco a enseñar todas las ciencias relacionadas con la astronomía las ciencias espaciales porque de alguna manera independientemente de su complejidad es posible hacerlo con los medios que tenemos y esa es un poco la lección en general un proyecto que empezó como un curso de qué habría que hacer para hacer un satélite afortunadamente en un país como Finlandia eso también hay que resaltarlo porque no es todo tan sencillo en un país que mete tanto dinero en investigación bueno pues dio lugar a un proyecto oficial y a un proyecto que se está ejecutando y que si todo va bien en el 2013-2014 pondremos el satélite orbitando y será el primer satélite finlandés e incluso más importante como podéis ver bueno son fotos no hay muchas fotos tampoco pero como se puede ver un poco el espíritu es algo dentro del marco universitario dentro del laboratorio que tenéis en vuestras universidades son vuestros colegios entonces un poco fomentar eso y la idea final es que respecto a todo todo lo relacionado con el espacio se entiende y es de alguna manera lógico que haya toda una industria que se intenta centrar en la industria aeroespacial por los futuros usos que tiene sin embargo tenemos que defender un poco tenemos que empujar un poco por la otra parte por la parte de la ciencia por la parte que os he intentado mostrar aquí un poco hoy por esa parte que está ahí y que se puede hacer y que depende de nosotros porque al final si solamente nos centramos en objetivos comerciales va a ocurrir un poco como ha ocurrido hace una semana que el Atlantis ha dado el último vuelo se van restringiendo presupuestos porque no es interesante no interesa del todo hacer este tipo de ciencia interesa en cosas que sean más prácticas o tengan aplicaciones mucho más comerciales entonces es un poco labor de todos intentar fomentar esto en España hay un proyecto además conozco a la gente que está dentro muy buena gente en la Universidad de Vigo es el SACCOVEO es el primer satélite que supuestamente sería lanzado en Finlandia del marco universitario y esa gente realmente está trabajando porque este país ponga un satélite en el cielo y lo están haciendo yo lo comparaba lo hablaba con ellos cuando estábamos en Roma mirábamos sus medios y mirábamos nuestros medios y ellos lloraban decían lo que tenéis en Finlandia es lo que tenemos aquí y cómo van las cosas entonces un poco de alguna manera en España todavía no ha surgido esta comunidad de manera fuerte pero está ahí debería ser responsabilidad un poco de los organismos de educación y de nosotros sacar esta especie de actividad o de fomentar esas actividades que podemos realizar y que se pueden materializar al final en instrumentos que funcionan y que ayudan a colaborar a la ciencia y a mirar hacia adelante y conseguir resultados y progresar que de eso va todo y finalmente divertirnos que es la idea de esto muchas gracias ¿hay alguna pregunta o algo que...? una que se me ocurre ¿qué vida útil le tenéis calculada al satélite una vez que conseguáis lanzarlo? eso es muy interesante habitualmente cuando haces un esfuerzo de este tipo intentas que el satélite esté cuanto más tiempo posible mejor allá arriba sin embargo nosotros tenemos la misión de comprobar que desorbitarlo funciona entonces de alguna manera se ha establecido que la misión la vida útil del satélite no va a ser más allá de seis meses ¿por qué? se quiere subir el satélite tomar una serie de fotografías ver que el monitor de radiación funciona validar la tecnología para que cuando se lance a Mercurio el monitor funcione tengamos esa garantía y que por otra parte el espectrómetro por primera vez se ponga un espectrómetro tan pequeño y que funcione pero finalmente realmente si esta satélite tiene un propósito es demostrar que el freno de plasma funciona y para eso tenemos que tumbarlo entonces cuanto antes pase mejor esa es la idea el cálculo es que si en seis meses si tenemos el satélite orbitando y en seis meses iniciamos el proceso de ponerlo fuera de la órbita tardaría otros seis meses en que perdiera la velocidad suficiente como para que la órbita se fuera al garete entonces vamos a decir un año de vida desde que presionamos el botón hay un problema con todo esto y es la misma pregunta es un poco traduzco un poco la pregunta yo hice esta pregunta la semana pasada oye ¿cómo sabemos que va a caerse a los seis meses y no a los tres años? entonces no lo sabemos vamos a intentar verificar eso en cualquier caso se va a caer después de 25 años se cae seguro como todos los satélites en 25 años todos los satélites con este tipo de tecnología caerán es la predicción ¿habéis pensado un poco sobre la inyección? ¿cómo lo vais a poner en órbita? ¿con quién? ¿con qué vehículo? más o menos lo que cuesta poner un kilo de peso en órbita es en torno a 60.000 euros como es una misión científica tienes una serie de organismos como es la ESA o incluso la NASA si se pusiera a tiro para ponerlo lo que se hace es se aplica hay un proceso de selección se aplica para lanzarlo y demás tenemos la ESA como candidato para lanzarlo no sabemos cuándo pero también tenemos los rusos los rusos por un tema de cooperación a nivel a nivel de países han ofrecido o ofrecen de alguna manera tienen una especie de cuetes adaptados que lanzan desde submarinos que son capaces de poner pequeños elementos como estos en órbita entonces serían dos opciones claro entre que la ESA te lance satélite que han lanzado unos cuantos y los rusos te lo lanzan en un cuete pues ahí quedan no lo sabemos pero cualquiera de los dos sería en cualquier caso el lanzamiento está dentro del presupuesto y se considera que será gratis por este tipo de cooperación con la ESA y demás al ser una misión científica ¿Alguna pregunta más? Bueno pues sobre todo darte las gracias por venir para acá por abrir este año Campus Partico nosotros y nada seguro que el proyecto va a tener mucho éxito y esperamos que pueda venir en otra ocasión a contar los frutos del proyecto muchas gracias un aplauso gracias aplausos Gracias.